...consagratorio de Carlos Baca, reflejo felino de Beto, un equipo sacrificado que entendió que tenía que defender, que anotar un gol y que armar una línea de seis y que cerrarle los espacios a Real Madrid, obligarlo a rematar de media y larga distancia y jugar a esto, al contraataque, que pelota pone Rakitic y que jugada hace antes con un taco se saca la marca de Pepe, Rakitic es el cerebro del Sevilla y Baca es el hombre que siempre firma los goles y que es muy preciso de cada...